qué tal buenos días buenas tardes buenas noches todos sabemos lo difícil que es en marketing business to business empresas que venden empresas el captar clientes potenciales llámalo prospectos llamado leads o llámalo eso clientes potenciales pues google se ha metido en el negocio y lo va a hacer muy bien con una herramienta que te va a encantar la vemos una herramienta de google para captar leads para tu empresa vemos aquí el pantallazo de market leads in marketplace concretamente aquí en la parte izquierda vemos cómo pone pues la palabra de búsqueda en qué país queremos en este caso los puestos españa vemos también la parte de cuánto se remonta un mes dos meses hemos puesto a 12 meses al principio todavía hay pocos datos y aquí la palabra clave pongo un ejemplo por ejemplo pongo seguro veis que pone algunas opciones y automáticamente la parte de la derecha empieza a poner country españa la palabra de búsqueda seguro y empieza a buscar el número de leads encontrados en los últimos 12 meses veis que abajo hay un código de descuento de un 15 por ciento de descuento sobre este está esta búsqueda que hacemos y en principio hay diferentes precios para los leads luego veremos un poco los precios pero bueno oscilan entre 3 y 10 15 euros perdón o dólares mejor dicho el lead pero claro son leads muy seguros son leads en los cuales te dan como veremos luego vamos a probar con otra palabra porque se queda un poco bloqueado y vamos a poner por ejemplo curso de marketing curso marketing a ver qué opciones me da como veis da bastantes opciones señaló curso marketing curso marketing online curso de marketing digital curso marketing digital dos veces no sé por qué aún no es con el de y veis ya aquí ya sale el número de leads en los últimos 12 meses curso de marketing 80 leads precio 240 dólares curso marketing online 42 leads precio 126 dólares vamos que para tener unos 160 leads pagaría unos 450 dólares que al cambio serían unos 400 euros aproximadamente hombre nadie dice que sea barato pero desde luego es efectivo porque ahora veréis en qué consisten los leads que de los que estamos hablando es una lista de excel vamos a abrirla aquí tenéis el ejemplo que os decía como veis no salen sale asterisco pero podéis ver la compañía que ha realizado esa búsqueda desde qué población país teléfono en la web el contacto el email del contacto y el día de la visita o el día en la cual hizo esta petición a google pues nada aquí veis en este pricing el pricing va de diferentes de tres perlita 8 por litro o sea los estándar que ibor son 3 dólares y las más altas que ibor son 8 dólares dependiendo de la demanda de estas palabras el precio está basado en la popularidad de las palabras de las palabras de búsqueda escogidas es que mi perro solo viene a comer cuando me ve grabando espero que te haya sido de interés sigue a través de este canal y puedes ver otras opciones que seguro que van a hacer que tu marketing sea muchísimo más práctico ah 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 ah